Venid, pastores y yo, venid a adorar Al Rey de los cielos, que hará sido ya Al Rey de los cielos, que hará sido ya Al Rey de los cielos, que hará sido ya Esta es la banda del Carmen, esta es la banda del Carmen La que alegra corazones, la que alegra corazones Adiós Virgen Soberana, adiós Virgen Soberana Echa nos tuve pisos, echa nos tuve pisos Trin-la-la-la-la-la-la-la ¡Vámonos, compañeritos! ¡Vámonos, compañeritos! ¡Vámonos, que regaló! ¡Vámonos, que regaló! ¡Que les hagan el cariño! ¡Que nos han hecho a nosotros! ¡Vámonos, compañeritos! 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 ¡Vá y al mismo compás Gloria en las alturas y en la tierra paz Gloria en las alturas y en la tierra paz Gloria en las alturas y en la tierra paz Gloria en las alturas